No, bueno, los nombramientos ya los tenemos casi prácticamente todos, pero tenemos que ir a las dependencias, estoy haciendo recorridos por las áreas, no es verdad que por allá todo el ambiente por allá andan diciendo no es verdad, estamos dando la oportunidad a mucha gente, ustedes como empleados necesitamos trabajar para llevar el sustento a la casa, entonces la gente que va a llevar el trabajo, la gente que tiene que estar trabajando tendrá un espacio, y bueno, evidentemente también hay exclusión de mucha sociedad civil, porque también así nos pidió la ciudadanía, eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto que sí, no nada más ese, a lo mejor a veces no lo verán, eso es importante, no lo verán a veces aquí, es porque están haciendo gestiones en diversas partes del mundo, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, también en otros países que están en mucha intención de podernos ayudar, pero eso necesita gestión, eso necesita maneamientos, eso necesita mucho trabajo de relaciones públicas, de que la gente conozca en el exterior cuáles son nuestras necesidades, para que también sus turistas cuando vengan sepan que tenemos el cuerpo de bomberos seguro, bien armado, y esa labor va a contribuir mucho a nosotros. Tenemos algunas personas que, eso sí se han dado en baja, no quieren tolerar, no, pues son, o sea, los aviadores son varios, pero en cada área vamos a pedir cuáles son los tirados, yo quiero palabrar porque a lo mejor están en otra área, por ejemplo, una persona de aquí está en una residencia, en fin, luego se hacen ajustes por el tema de la nómina, lo que les puedo garantizar es que no vamos a tener aviadores, vuelvo a lo mismo, el dinero de ustedes, no nos pertenece, es de los ciudadanos y lo vamos a cuidar hasta el último sesurado, no tenemos censura en temas de violencia, no tenemos ninguna censura y no podemos permitir ningún tipo de censura, ningún, yo no hablo de censura, nunca ni hablaré de censura, es responsable de mi parte. Es un cambio de nombre, es la inclusión de Cancún, que puede ser Cancún de Benito Juárez, Cancún de Juárez, lo estoy platicando con él como parte importantísima además de la sociedad, una persona a la que yo quiero muchísimo, es una charla larga y extensa y darle, y lo que dije desde un principio, para mí Benito Juárez es sumamente importante y creo que lo es para todos los mexicanos y tendremos que hacer una consulta para la ciudadanía, lo hemos platicado mucho, me platicaba él, es que me enojé, le dije no, no importa que se enoje, el chiste es dialogar, el chiste es sumar y hay que escuchar todas las voces. ¡Gracias!